Hace mucho que los que estamos en redes sociales sabemos que en el batifondo se tejen manejes, en muchos casos, totalmente turbios. Algunos influencers son capaces de vender hasta su madre por un par de likes y de hecho muchos lo hacen porque existe una red enorme de empresas y servicios, en su mayoría ubicados en paraísos legales, creados con el fin único de generar influenciadores ficticios. A los que pasó frikis del carajo, soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y hoy te voy a contar la oscura verdad detrás de uno de los negocios más grandes de los últimos tiempos, los influencers. Desde los famosos bots de YouTube de antaño que utilizó Germán Garmendia, uno de los youtubers número uno del momento, hasta venta de la cantidad de likes, subs o lo que quieras, todo es posible. O sea, te gustaría tener un millón de seguidores en Instagram, 25.000 likes en cada foto y 3.000 comentarios en cada una de ellas, ¡perfecto! En la India o en algún país de la Europa lejana hay posiblemente unos cuantos cientos de emprendedores online con precios muy competitivos listos para darte no solo los números en las redes que les estás pidiendo, sino algo mucho más importante, una carrera, un estatus creado en base a puro humo. Todos saben que hoy en día una empresa antes de trabajar con vos mira cuántos likes sumas en las redes, pero también es sabido que el público mira cuántos likes tenés para valorarte. ¿Por qué es así? Hoy no somos ni quiénes somos ni lo que creamos, somos likes, eso somos. Hace un par de días me explotaron el inbox de Instagram con mensajes diciendo que Kaeli fue hackeada. Naturalmente me reí, pero no de mala onda, al contrario, porque entendía que era otra de sus artimañas para generar impacto y seguir creciendo. Que no la juzgo, no se malinterprete. Ya lo dije mil millones de veces, esto es un show y mientras no se joda a nadie con ese show, que cada uno venda la película que quiera. Así que como suele suceder, subió videos e hizo directos en sus redes, no hackeadas, claro, llorando a moco tendido para apelar a la empatía del público. Cualquiera sabe que una lágrima automáticamente evoca sensaciones en el otro, entonces mucho llanto y pedido de ayuda, auxilio y una serie de cosas que, como las historias de Pedrito y el Lobo, yo creía que eran falsas. Pero lo que finalmente descubrí te va a sorprender, ¿o no? Hubiera recontra remil jurado que el hackeo era súper falso, mis queridos frikis del carajo, pero no. Fue real. Pero real lo que se dice, real digamos que es un término bastante ambiguo. ¿Se acuerdan que hace un momento les hablaba de países lejanos donde emprendedores bla 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 bla? Bingo, los tiros claramente van por ahí. Al parecer la historia de Kaeli viene por el lado de una empresa que pudiera ser de Turquía. Y repito, cuando hablamos de empresa, bien podríamos estar hablando de dos turcos de 15 años que manejan mejor las redes que la pajilla. Ella trabajó con una empresa bastante tiempo, tanto con likes como con comentarios y diferentes tipos de prácticas que ayudan a crecer en las redes. Esto es fácilmente comprobable porque cuando mirás los likes, un alto porcentaje vienen de países que ni de casualidad te siguen. Como Turquía, por ejemplo. La mitad de los likes quizás son de turcos. Qué cosa misteriosa, ¿verdad? Hasta acá todo bien, bueno, o todo mal, según lo mires, que yo ya dije que yo no voy a juzgar, pero... Resulta que Kaeli decidió dejar de trabajar con esta gente luego de mucho tiempo. Los turcos insistieron, le ofrecieron precios más bajos y no, no hubo arreglo porque al parecer actualmente va a trabajar con otras personas. ¿Y qué pasó? Que hay un pequeño detalle que Kaeli, claro, no se percató. Para la mayoría de acciones de este tipo, la empresa no necesita tener acceso a tu cuenta, pero sí para algunas cuestiones como por ejemplo automatizar posteos, etc. O sea que en realidad esta empresa o estas personas tenían acceso a las redes de Kaeli, por lo tanto Kaeli no fue hackeada. Por eso apenas perdió su Instagram los personajes, estos subieron historias ofreciendo la cuenta a 5.000 dólares, porque como les dije, son gente que hace negocio con las redes sociales. Moraleja de esta historia, que si alguna vez te dije que todo lo que ves frente a la cámara y las redes sociales es un gran show, bueno, me quedé corto. Como vos que te quedaste corto y no le diste duro, duro, duro al botón de like, quiero 22.222 likes por este video, que simplemente era para decirte, che, las redes sociales son un show por vez número mil y que lo empieces a aceptar de una buena vez, ¿no? Y también tenés que aceptar que si no tocas el botón de suscribirte no vas a poder estar atento a todo lo que lanzamos, campanita incluida, ¿no? Para que te llegue la notificación, el de al lado dice algo de unirte y me podés ayudar a seguir haciendo videos con ese enlace y también me podés seguir en Instagram y en Twitter, que estoy ahí lanzando data suculenta todo el tiempo. Ahora sí, ya sabés cómo es la vaina, soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y nos veremos en otro video. Paz.